Pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar, la guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. El cash, el cash, el bill metal, el bill metal, el bill metal, eso es lo que hace al mundo a andar, el cling, cling, clang del cash, que hace al mundo a andar. MẤНÌ, MÊNÌ, MÁNÌ, 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 MÁNÌ... MÁNÌ, MÁNE, MÁNÌ, 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 MÁNI, MÁNÌ... Si sos rico de verdad vos podrás conseguir todo aquello que una vez entre el mundo ocurrir. Si sos rico de verdad no lo nunca estarás. TodoEnen, mi Chillén y, BÁI, BÁI, BÁI. Y, SIGUReré, soledad! Pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar La guita pone a andar seguro, de eso estoy Pues pobre soy Money, money, money Money, money, money Money, money, money Money, money, money Oh, money Money, money, money ¡Suscríbete al canal! ¡Money, money, 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 money! Son pobre de verdad no tendrás ni carbón, ni amigo, ni colchón que me pueda abrigar. Son pobre de verdad y tenés hambre. Son de siempre un día cristiano y los abonoferís nariz de navada. Son pobre de verdad y un consuelo que eres en la iglesia pederán. Pero el hambre te dejará. A tu puerta. ¡A tu puerta! ¿Quién es? El hambre. ¡Ay, el hambre! Y el amor te escapará. Por money makes the world go round the world go round the world Money makes the world go round el clink clink clank del gas Money, 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 damn Poco, un poquitito, guita, 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 gas El metal, el clink clink clank, clink clank del gas Eso es lo que hace al mundo andar, lo que hace al mundo andar Gracias por ver el video.